hola mis queridos amigos buenas noches el día de hoy te quiero presentar esta flor hermosa que la verdad es que no es mía pero vine a visitar a mi cuñado y ya que él vende todo tipo de plantas aproveché viendo esta flor tan bonita y no quise perder la oportunidad de mostrárselas espero les guste es un corto vídeo nada más para darle gusto a la pestaña decía un señor que conocía yo para alegrar el ojo vean qué bonita planta y está en una pequeña maceta con pura materia orgánica con poquita tierra así que me despido de ustedes bendiciones